hola yo soy la señora de las flores y el día de hoy vamos a realizar esta hermosa flor que se llama ave de paraíso vamos a necesitar un pedazo de fome en color verde recuerden que es para la medida de este va a ser uno vamos a ocupar un cuadrito en morado para esta pieza chiquita que está aquí uno en morado dos en naranja y tres en color amarillo vamos a termoformar en color verde la pieza más grande que es para el ave de paraíso ya tenemos aquí nuestra parrilla tenemos que calentarla muy bien y vamos a poder termoformar a gusto que esté bien caliente nuestra parrilla para poder termoformar presionamos muy bien para sacar nuestra pieza nos queda así de ahí vamos a termoformar con este molde chico lo que es el color amarillo el naranja y el morado bueno ya aquí ya están termoformadas todas nuestras piezas a las que son en color amarillo vamos a agarrar pintura en color naranja y lo que va a ser aquí en donde se hace la ve vamos a darle tantito color en naranja a todas las de amarillo va a ser en ese color a la que es color naranja las daremos un toque en color blanco en estas mismas partes nos tienen que quedar así para este que va a ser el más grande vamos a ponerlo lo que es en nuestro molde vamos a agarrar pintura en color rojo un poquito y le vamos a dar toquecitos de ambos lados primero descargamos nuestra pintura para no llevar exceso y ya empezamos a darle un tonito rojo a lo que es toda nuestra pieza este lleva en tonos rojos color café le venimos tocando con cuidadito a darle su matiz con la pintura en tono café oscuro vamos a agarrar también vamos a agarrar nuestra esponjita descargamos y sobre lo que ya está pintado en color rojo le vamos a dar tantito color en café para darle el efecto que trae nuestra flor no importa que se desmanche total lo vamos a recortar y vamos a armar le vamos a dar también con poquito color en blanco para darle un tono de luz esta lo vamos a recortar por toda la orilla este nos va a quedar en dos piezas chicas así que abusadas con eso recortamos bien toda nuestra pieza todo alrededor todo el centro y esta es la única que nos queden dos piezas y las piezas chicas nos tienen que quedar completas así las recortamos con cuidado esta si va completa nuestra pieza la única que nos queda en dos es la grande así nos quedan todas las piezas chicas y la grande quedan dos piezas aquí nos quedó nuestras dos piezas de la pieza grande vamos a agarrar y vamos a poner con cuidado aquí en todo el borde pegamento para poder pegar todo lo que es la orilla tanto de arriba como de abajo tengan mucho cuidado al hacer es esto vamos presionando con cuidado vamos presionando con cuidado porque aquí si se nos pegan los dedos vamos pegando con cuidado todo el bordecito tanto de arriba como el de abajo aquí tengan paciencia para poder pegar esto o si quieren le pueden ir untando el pegamento con un palillito o algún que esté delgado y le van poniendo lo que es la orilla no se cierra todo es nada más una parte para que podamos armar nuestra flor hasta aquí nos queda esta parte de aquí nos tiene que quedar abierta para poder ensamblar lo que va a ser nuestra flor vamos a empezar con nuestro armado vamos a agarrar lo que es nuestros pétalos en color morado ya tenemos nuestro alambre tengan mucho cuidado aquí con el pegamento agarramos lo que es nuestro alambre ya con pegamento lo ponemos aquí y presionamos esto es para hacerle el centro a nuestra flor vamos a agarrar lo que es color amarillo ponemos tantito pegamento en estas partes ponemos lo que es el amarillo pero jalamos tantito hacia atrás para que no quede tan pegado así nos va a ir quedando vamos a ponerle otro también en color amarillo también en color amarillo pegamos y jalamos ahora los color naranja ya le puse pegamento lo bajamos un poquito el naranja abrazamos y jalamos también así nos queda nuestro armado aquí procedemos recuerden que aquí dejamos esta parte abierta aquí es para introducir esto todo lo que es el tallo vamos a pegarlo aquí con pegamento igual ubicamos lo que es nuestro tallo y ya empezamos a cerrar lo que es aquí nuestro tallo nos queda así nuestra flor aquí solo pusimos lo que es nuestra flor el alambre con un palito y venimos forrando todo lo que va a ser el tallo recuerden que no queda en ninguna parte que se vea lo que es el alambre ni los palitos este es el resultado final esta fue la flor que acabamos de realizar ya ustedes deciden si la quieren de tres flores más o nada más de una ¡Gracias! ¡Gracias!